Más Enterprises te trae el Encuentro de Paisas, Caleños y Costeños A ver que dice Este sábado 11 de Julio Con Barranda Vallenata en vivo Si la vida puede estar en todo el tiempo Y presentando en partida un pantalla gigante De Colombia vs Costa Rica A las 9 de la noche Encuentro de Paisas, Caleños y Costeños El motivo independiente de Medellín Es de nuestra tierra una gracia Tocada por DJ Peña, DJ Don Diego, DJ Yoshi, DJ Pollo Y DJ Fernan, El Barranquillero Todo en 201 Super Club 90 West Palasite Avenue, In The Booth, New Jersey Info 201-658-5286 201-658-4744 Otro evento con el sello de Más Enterprises ¡Viva el Nacional!